La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí ¿Por qué que no te tengo? Tengo tantas cosas Empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me hiciste, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí ¿Y por qué que no te tengo? Tengo tantas cosas Empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me hiciste, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Estoy mejor sin ti, aprendí a amarme Siempre me frenaste con tu pésima actitud Y ya no puedes tenerme Ya no puedes tenerme Estoy mejor sin ti, aprendí a amarme Estoy recuperando la seguridad Y aprendí a disfrutar De mi propia compañía Estoy mejor sin ti, aprendí a amarme Aprendí a amarme Aprendí a amarme Ya no estoy aquí, ya no estoy pa' ti Ya no hago tu manera, ya no me caigo a pedazos La mejor versión de mí está a punto de llegar Ya no estoy pa' ti Ya no hago tu manera, la mejor versión de mí Por tu pésima actitud No la conociste tú Ya no estoy pa' ti Ya no hago tu manera, la mejor versión de mí Ahora soy, la mejor versión de mí Mis Fabias Canela Eso es lo que hay Chau, chau, chau